Tú eres la vida, la vida dulce, la de encantos y lucide. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, en mi semblante claro se ve. Que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque lo sueño, como te aprecio, sé que a mi lado he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, oh pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, es tan penosa mi situación. Que muchas veces, por buscar calma, llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio, nunca hagas ganas, porque si lo haces, pobre de mí. Quéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata. No seas así.